En TN Autos probamos todo lo que se mueve. Este domingo nos subimos a un micro a GNC de última generación en una experiencia de manejo diferente. Además, todo sobre uno de los autos eléctricos más lujosos y poderosos del mundo. TN Autos con Matías Antico. Domingo 14.30 por TN. TN Autos con Matías Antico.